Bueno, hoy estamos en Palermo, en la zona del planetario Donde tiene la sede el tenis club argentino Y donde a raíz de un hecho bastante curioso Que ocurrió el 14 de diciembre del 2018 Donde se había realizado un evento multimarca de autos Donde los jóvenes se reunían Fueron expulsados de esta zona, de la calle Valentina Alcina Que como se ve, fue de alguna manera apropiada por la gente del club Señalizó la calle como si fuera una cochera Pusieron una cabina de seguridad Donde el personal de seguridad había expulsado a los jóvenes Con malos modos Como algunos jóvenes no se querían retirar Porque entendían que esto no correspondía Llamaron a la policía de la ciudad Se hizo presente dos patrulleros de la policía de la ciudad Y empezaron a pedir documentación Y a decir que si no se iban, que se iban a secuestrar los vehículos A raíz de esto, como se ve, hay dos cabinas de seguridad A raíz de esto, que me parecía bastante irregular En el proceder de la policía Y aparte, sin necesidad de que exista maltrato De parte de la gente de seguridad Hice un pedido de informes al gobierno de la ciudad A distintas áreas, incluyendo la jefatura de gabinete Respecto de si esta calle Que entiendo es pública Había sido, a través de alguna ordenanza o decreto Cedida Para que se transforme, como se ve En un estacionamiento Con las cocheras señalizadas Y la respuesta por estos días fue de que no es así O sea, esto es una calle pública Y lo que se ve Es que hay un abuso Una usurpación de un espacio público Por parte de las autoridades del Tenis Club Argentino Que Pedido De nuestro diario Del diario El Sindical Nunca respondieron a la requisitoria De los motivos por los cuales ellos Hacían Un uso Abusivo De esto Así que bueno Hoy nos acercamos para Comprobar que esto sigue De alguna manera Usurpado